Los deportes, Tata. Hola, muy buenos días. Hoy vamos a abrir nuestra sección deportiva con un deporte que usted y yo amamos, doctor Londoño. El tenis, el deporte blanco, como lo llaman, que ya no es tan blanco, ¿cierto? Antes era blanco, ahora es de cualquier color. Sí, sí. Sí, ahora sobre todo en ciertos torneos grandes como el de Estados Unidos se ven unas vestimentas de parte de las hermanas Williams que llaman mucho la atención y no tienen nada que ver con blanco. Pero bueno, empecemos a hablar del Master 1000 de Miami que terminó ayer domingo. El tenista polaco Uber Hurkacz conquistó ayer su primer Master 1000 en esta ciudad de la Florida al derrotar a su gran amigo, les tengo que decir así, al italiano Janik Sinner, porque fue una final entre amigos. Este joven italiano de 19 años esperaba convertirse en el ganador más joven del torneo, pero no lo logró. ¿Por qué digo que son tan amigos? Ellos, los últimos torneos los han jugado en la categoría de dobles masculinos. Son grandes amigos y ayer por primera vez se enfrentaban nada más ni nada menos que en una final, doctor Londoño. ¿Y de qué categoría? Porque es que un Master 1000, después de los torneos grandes, es el torneo de mejor nivel. Entonces, eso fue lo que sucedió ayer. Hurkacz, antes de empezar la final, era 37 en el ranking mundial y Sinner, el italiano, 31. Ganó Hurkacz 7-6, el tiebreak terminó en 4, 7-4, y el segundo celo ganó 6-4 en una hora y 43 minutos de juego. 24 años, como les digo, de Hurkacz, suma ya tres triunfos de torneos de la ATP, y es el primer tenista polaco en alzar un título de Master 1000. Eso fue lo que sucedió en la rama masculina. Yo les recomiendo que empiecen a ver este par de jugadores, porque muy pronto seguramente van a estar peleándose el número uno mundial. En la rama femenina, repitió título la número uno del mundo, la australiana Ashley Barty. Ella ganó el primer set 6-3, y cuando iba ganando 4-0 a la canadiense Bianca Andreescu, se tuvo que retirar su contrincante. La canadiense, ya que se dobló el tobillo, sufrió un esguince en el tobillo derecho, y tuvo que retirarse triste por la final, porque se esperan unos grandes partidos siempre en las finales de ambas ramas, y esto fue lo que sucedió, que no pudo terminar la contrincante de Ashley Barty, que, como les digo, repite títulos, ya había ganado este mismo torneo el año pasado, no, porque no se jugó, sino el anterior. Cavalli Farah, esa es otra noticia. Les cuento que, terminado el torneo de Miami, perdieron la cima del ranking mundial, ya que los croatas Mate Pavic y Nikola Mektic terminaron campeones, y ellos le quitaron Mate Pavic, pasó de número 3 a número 1 en el ranking mundial. Así que, esa es la mala noticia, que para mí no es mala, doctor Londoño, pues, ellos llevaban bastante tiempo como número 1 en el mundo, 68 semanas de dominio, en los últimos torneos no les había ido bien, solo en Dubái lograron ganar ese título, y estos venían detrás de los croatas, sumando y sumando, y, bueno, les quitaron la cima del ranking mundial. En otras noticias del tenis, les cuento que el Roland Garros podría ser aplazado, igual que el año pasado por el COVID, la llegada de un tercer confinamiento en Francia pone en duda la realización del torneo, que estaba programado, está programado del 17 de mayo al 6 de junio. El año pasado se celebró del 27 de septiembre al 11 de octubre, y con un público bastante reducido, mil espectadores. Entonces, parece que este año, como estamos viendo, doctor Londoño, en Europa, ¿qué países están ya cerrados? Francia totalmente, el Reino Unido, España, Italia. Francia acaba de cerrar completamente. Sí, acaba de cerrar, sí, señor. Bueno, ¿recuerda usted a una jugadora que fue número uno del mundo? Yo creo que sí la debe recordar. Además, ganó el Roland Garros en el año 2008, la Serbia, Ana Ivanovich. Sí. No sé si la recuerda. Bueno, volverá a las canchas. Va a disputar el WTA de Belgrado, que se disputará a partir del 16 de mayo. Ella se retiró en diciembre de 2016, y como les cuento, entre sus registros está el título de Roland Garros de 2008, y después fue número uno del mundo. Regresa a la competencia. Yo no sé qué tan bueno sea esos regresos cuando ya se había retirado. Vamos a ver cómo le va, voy a estar muy pendiente. Una gran jugadora llegó a ser número uno del mundo. Y hablando de tenis, hoy empieza el cuadro principal en Bogotá, en el Country Club de Bogotá, la Copa Colsanitas, este torneo más importante femenino que se realiza en nuestro país, y yo puedo decir que en Colombia, por el nivel. Tendremos a tres colombianas en el cuadro principal, María Camila Osorio, Jessica Plazas y Emiliana Arango. Siendo Osorio la gran favorita, tuvo una gran presentación en la edición de 2019. Hoy lunes, a partir de las 12 y 30 del mediodía, debuta Emiliana Arango frente a la china Jafan Wang, quien es la octava preclasificada, y será el primer duelo entre estas dos deportistas. Cómo me gusta que el Country Club le abra las puertas a este torneo. Fíjese que allá se hace el más importante de golf que se puede realizar en Latinoamérica, que es el torneo que hacemos cada año, que no se realizó el año pasado, el Tour Alterno, al PGA Tour, y ahora va a tener la Copa Colsanitas, a partir de hoy, el cuadro principal. Hablemos ahora de fútbol. Vamos a dar primero las noticias del fútbol, porque detrás de estas noticias, yo me imagino que los oyentes quieren saber qué opinamos usted y yo de lo que sucedió con Freddy Guarín, que hace parte de Millonarios. No sé qué opinar, doctor Londoño. No, pues la que yo vi no fue a un gran jugador de fútbol, sino a un delincuente. Un hombre que golpea a los médicos y que golpea a la policía es un delincuente. Practique la profesión que practique y haga lo que haga. Es un delincuente. A la policía hay que respetarla. A los médicos hay que respetarlos. A los demás hay que respetarlos. ¿Qué es esto? ¿Puedes demandarle mensajes de solidaridad y de apoyo a un hombre que maltrata a la policía y que maltrata a los médicos que lo quieren atender? ¿No faltaba más? ¿No faltaba más? Se portó como un delincuente el señor Freddy Guarín. Como un patán, sí, señor. Y esa es la gran adquisición de Millonarios. Este fin de semana, el fin de semana de Semana Santa, se jugaron algunos partidos correspondientes en la jornada 17 de la fase de todos contra todos. Nacional goleval en Vigado. No hubo goles en el partido entre Millonarios y Tolima. América no levanta, salió derrotado en su casa frente a la equidad. Está de octavo en la tabla y con la clasificación a la siguiente ronda bastante comprometida. Quedan solo dos jornadas. El junior, por su parte, cerró la jornada ayer domingo frente a Águilas de Río Negro, donde no pudo salir victorioso en su casa. Cinco goles terminó ese encuentro. Hoy continúa la jornada 17. Bucaramanga recibe a Patriotas a las 6 de la tarde. Y el 11, Caldas, recibe en Manizales a Jaguares de Córdoba a las 8 de la noche. Mañana martes, Deportivo Pereira Independiente Medellín. Medellín salió de los 8, juega a las 6 de la tarde. Alianza Petrolera Independiente Santa Fe a las 8 de la noche. Así que Atlético Nacional sigue el líder. La tabla continúa muy reñida. Estamos hablando que América, que es octavo, tiene 25 puntos. Y Nacional, que es primero, tiene 31. Una diferencia solo de 6 puntos. Ya falta poco para acabar. Son 19 jornadas en total. Estamos hablando que esta semana se termina la 17. Y seguramente vamos a ver pronto los 8 clasificados a la siguiente ronda. En la Liga de España, mal momento para salir derrotado. El líder, el Atlético de Madrid, que fue derrotado por el Sevilla este fin de semana con un solo gol a los 70 minutos del argentino Marcos Arcuña. Ganó por la mínima diferencia el Sevilla al Atlético de Madrid, que sigue el líder, aunque ahora con solo 3 puntos de diferencia sobre el segundo, que es el Real Madrid. Y con 4 sobre el Barcelona, que juega hoy a las 2 de la tarde de local frente al Real Valladolid. De España nos vamos a Inglaterra. La Liga Premier, el Tottenham, con el colombiano Davison Sánchez, desperdiciaron una gran oportunidad de meterse en los puestos de Champions. O sea, entre los primeros 4. El Tottenham es quinto. Y como les digo, desperdició una gran oportunidad de quedar en la cuarta plaza, ganándole al Chelsea por diferencia de goles. Un triunfo le habría permitido a los Spurs alcanzar los 51 puntos del Chelsea y superarlo por diferencia de goles. El sábado, el Chelsea perdió 5-2 en su estadio ante el West Bromwich Albion, que está de 19. Les cuento que este domingo, Davison, en el empate de su equipo, llegó a los 100 partidos vistiendo la camiseta del conjunto inglés del Tottenham, pero no tuvo un buen partido el señor Davison Sánchez. Hoy podría darse el regreso de James Rodríguez a la competencia. El Everton tiene la gran oportunidad de regresar a los puestos europeos. Sus rivales directos, exceptuando el Liverpool, se dieron terreno este fin de semana. El Leicester City perdió contra el Manchester City. Chelsea, como les digo, fue goleado por un equipo que pelea por no descender. Y el Tottenham igualó con el Newcastle. Así que el Everton hoy tiene la oportunidad de meterse en los puestos de competencias europeas. Estamos hablando que James no juega desde el 20 de febrero. Vamos a ver, Ancelotti tiene mucha esperanza con el colombiano que se cumpla su cronograma después del descanso y lo veremos seguramente en nuestra selección. Everton juega hoy a las 12 del mediodía frente al Crystal Palace, pendientes de James Rodríguez. Termino los deportes hablando de golf, porque tuvimos un fin de semana con muy buena presentación del colombiano Sebastián Muñoz. Terminó con 280 golpes en el Valero Texas Open, menos 8, 8 por debajo del par. Consiguió su segundo top 10 esta temporada al igualarle el noveno lugar en este evento que fue jugado en San Antonio, Texas. El ganador fue Jordan Spitz, con menos 18, 10 golpes menos que el colombiano. En segundo lugar su compatriota Charlie Hoffman, que terminó, como les digo, en segundo lugar detrás de Jordan Spitz. Terminado este torneo, doctor Londoño, se viene el torneo que más nos gusta a usted y a mí de golf. ¿Cuál es? ¿Augusta será? Sí, señor. El torneo de la chaqueta verde, el Masters de Augusta, comienza este jueves y allí va a estar Sebastián Muñoz. Vamos a estar pendientes, vamos a tener una semana muy activa, porque también tendremos, regresa la Champions. Mañana se inician los partidos de ida de cuartos de final. Vamos a tener al Manchester City frente al Borussia Dortmund mañana, en territorio inglés, y el Real Madrid frente al Liverpool. Esos son los dos partidos que se jugarán mañana, y pendientes también Copa Libertadores, Atlético Nacional y Junior, que están en acción esta semana. Mañana les cuento. No hay más noticias, todo en deportes, gracias a Postobón, 9 y 51 minutos.